Yo salgo a trabajar de las 8 de la mañana, regreso a las 3, salgo el tiempo para estrenar hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Cuando uno quiere algo, tiene algo que tiene que poner el corazón y seguir y fortalecerse en el campo y ser puerto. Yo en eso en mí. Me gusta porque tengo una responsabilidad con el equipo. El espacio que nos da el islote, nosotros lo recogamos para estrenar. Él nos dijo, hay que correr. Los pasillos del islote fueron chiquiticos y nos sirvieron como pista para correr. Demostrarle a Farid que esta camiseta no es solamente para jugar, ser un buen padre, una buena persona, un buen esposo, un buen trabajador. Que esta camisa representa el igual.